pero ninguna probaba nada. ¿Qué tal amigos y amigas televidentes? Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de este, su programa Noticias CTV y más. En este viernes 24 de julio ya está avanzando el tiempo. ¿Usted no lo cree? Estamos a mitad de año y un chima. ¿Usted no cree eso? Sí, 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 ya se fue el año. Gracias a Dios. Y este mes de julio se va como al paso, Julio, vete al paso así, no te borrote mucho, vete al pasito, bajo perfil, sin mucho tormento, si no te preocupas con el nombramiento, que no haya mucha muerte de COVID, si muchos casos hay, pero vete al paso, por favor. Informaciones para compartir con ustedes las tenemos ya preparadas para comentarle y presentarle a aquellos protagonistas que son los que hacen las noticias. Le paso la palabra a mi querido compañero, hermano y amigo, Martín Severino. Don Elio Valdés, República Dominicana, buenos días. Les agradecemos el favor de que a esta hora, tempranito, nos estén acompañando ahí en la comodidad de su hogar, luego de que toda la noche de ayer, durante casi mente todo el día, estuvo el día pausado, pausado no, perdón, el día estuvo caracterizado por la lluvia, la lluvia en el día de ayer, mantuvo muchas personas en su casa, el toque de queda en el día de ayer, muchas personas nuevamente se volvieron a quedar atrapadas en lo que es el horario, esto también ocasionó dificultades, la misma lluvia, pocos vehículos y demás, pero tenemos un corte de informaciones preparados para ustedes, el cual usted no se puede perder, así como también si se va a mover de su casa, recuerde Don Elio, estamos en las redes sociales, puede seguirnos a través de nuestra página web como CITBRD, así también como en Facebook, YouTube e Instagram, estamos allí transmitiendo en vivo para que usted si se va a mover de su hogar, no se pierda este programa. Don Elio, oración del día. Pero claro que sí, nosotros siempre antes de desarrollar nuestro contenido nos ponemos en las manos de Dios, si usted si tiene que ser de su hogar o se va a quedar ahí mismo con su negocio, le invitamos a que nos acompañe en esta oración del día de este viernes 24 de julio, y dice de la siguiente manera esta oración, que como siempre la elevamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uno como creyente la comparte con los amigos y amigas televidentes, Amado Dios, en esta mañana me acerco hasta Ti en oración para darte gracias por el hermoso regalo de la vida, gracias por permitirme disfrutar de un nuevo día junto a las personas que amo, y en medio de todas las cosas hermosas que Tú has creado. Amado Dios, en esta mañana te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Permite que en mi corazón brille la alegría, la esperanza, la paz y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí salió, ahí salió, salió. Buscando la canción, ya está, dale, déjalo para el lunes, déjalo para el lunes, déjalo para el lunes, déjalo para el lunes. Esta es la oración del día, amigos y amigas televidentes, la tenemos ahí. Como siempre nos ponemos en las manos de Dios primero, antes de desarrollar ya todo nuestro contenido. ¿Con qué empezamos, Martín? Empezamos hablando obligatoriamente de COVID-19, así que en los casos surgiendo, en el día de ayer hablábamos de que el Hospital Central Plaza de la Salud prestaba una capacidad de 95%. No podemos dejar este tema de lado. Cuando en el día de ayer, el último boletín que hacía referencia a las últimas 24 horas, sin contar las transcurridas, luego de que fuera emitido el boletín del día de ayer, registraba un total de 1,562 nuevos casos, pero a pesar de la gran cantidad de casos, lo que nos alegra es que solamente hubo un fallecimiento. Usted dirá, bueno, ¿cómo que nos alegra? Sí nos alegra porque a pesar de que 1,572 personas fueron notificadas que están con positivo a COVID-19, vamos a ver si con los tratamientos, todo ese equipo médico de nuestro país que está afajado, don Helio, el equipo médico de nuestro país está afajado, dándolo todo por el todo, pese a las situaciones difíciles, a la falta de insumos y a la exposición que estos se arriesgan cada vez que están ahí con un paciente de COVID-19. Pero la verdad es que están haciendo su trabajo y esperemos pronto ver cómo a nivel mundial las grandes potencias pueden desarrollar de la mano de los científicos una cura que busque la sanación. Sé que hay varias teorías, de hecho ya para el año 2021 habrá una guerra de vacunas porque se habla de que Canadá está trabajando, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, Rusia están trabajando, cada país está afajado. Sí, porque tú sabes lo que significa eso. Yo sé que eso es una guerra, no, cada país tendrá, esas grandes naciones que pertenecen al G8 y G13 van a desarrollar su vacuna y ustedes verán aquí, entonces habrán distintas vacunas contra el COVID-19. Exacto. Si Dios lo permite, yo espero que nosotros vamos a regresar otra vez, eso es más cariño, eso va a pasar. Sí, sí. Tengo fe en Dios de que eso, ¿verdad? Y que sea pronto. Bueno, porque este de Win, este es bonito, tú sabes. Bueno, bueno, cuidado, Win, la compañía. Este es bonito, pero andá con esa voz, si Dios lo permite, va a pasar porque van a crear una vacuna. Pero habrá una guerra de vacunas. De verán, ¿esto es donde vino? Y China, China no, busca aquella, aquella no, aquella no, busca la otra, aquella resulta. De verán, muchas vacunas contra el COVID, uno tiene a verga la esperanza. Hablando de casos, ayer yo pude conversar con el doctor Fran Soto, director del Hospital Regional Marcelino Vélez Santana, va en camino, Lizano, el corto, lo estoy empujando para que llegue. Y conversé con el director de la Policía Nacional. Usted sabe que la Policía Nacional tiene un hospital. Sí. Radio Patrulla. Y, bueno, está por ahí, por la zona universitaria, el hospital, una cosa moderna. En la independencia. Por la independencia que está allá abajo, sí, por la zona universitaria. Y conversé con ambos separados. Y lo que me dijeron ambos me preocupa. Porque el doctor Fran Soto, ahí está casi llegando el corte, no sé, está, estoy calentando porque está lento. Está empegotado. El doctor Fran Soto me dice, mira, el hospital sigue dando los servicios, porque el Hospital Regional Marcelino Vélez Santana fue exclusivo para COVID. Sigue dando los servicios. Si llega una emergencia se atiende. Obvio, se refiere a otro hospital porque no puede internar porque tenemos COVID. Y para que no se infecte en un protocolo a las emergencias que no son de COVID. Ahora, respecto al COVID, está lleno el hospital. ¿Cómo se dice? No, está lleno el hospital. No hay cama. Están llenas. Damos el servicio. La gente llega enferma de COVID y le buscamos la vuelta. Y se atiende. Pero no tenemos cama. Nosotros sí seguimos atendiendo normal, el doctor que llega, porque en un hospital. Estamos tratando de habilitar otra zona del hospital, del hospital, perdón, para poner por lo menos unas 20 camas. Pero en la actualidad no tenemos cama. Digo, bueno, doctor, estamos graves. No, 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 esa es la realidad. Converso con el director de la Policía Nacional, Nea, Aldrin Bautista Almonte. Me dice, estoy preocupado. Y, general, pero ¿y por qué? Si a ustedes le acaban de ascender unos oficiales alrededor suyo. Los ascendidos está Durán, que es vocero y otras personas más. No, no, no. Estoy preocupado por lo del COVID. Digo, ¿cómo va a ser? Sí. En el hospital de la policía no hay cama. Hay unas 37, 38 camas. Se están llenas todas. Ahora mismo un policía tiene problema con COVID. No hay donde acostarlo. Oigan. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, no hay donde acostarlo. Si hay un policía. Le da que está grave. No tenemos donde acostarlo allá, porque está lleno. Oigan lo que le estoy diciendo, amigas y amigos televidentes. Estamos hablando que dos centros de salud, en la capital, porque está ahí, el Marcelino está en San Domingo Oeste, pero lo que le divide a la Luperón. Ahí viene gente de todas partes, Marcelino Vélez. O sea, no hay cama para COVID-19. Y uno alberga la esperanza de que ningún familiar de uno le dé COVID, ni a uno tampoco, que necesite ser internado. Uno porque están llenos. Para que ustedes vean esos casos, ¿cuántos? Mil quinientos casos nuevos. Mil quinientos setenta y dos casos nuevos fueron reportados ayer. Para que ustedes sigan subiendo las cifras. Y como tú dijiste, aunque uno diría, bueno, es una muerte, sí, pero es una. Pero uno en el cuadro negativo, uno diría, wow. Cuando se mueren diez dominicanos. No, uno respira, uno solo. Que no debe hacer nadie. Exacto. Pero la realidad es que. Nuestro deseo es que no sea nadie. Nadie, pero es la realidad. Entonces, así andan algunos centros de salud que ya están llenos de COVID. Pero ayer, oigan lo que me preocupa. Miren, para que ustedes vean, yo vi que el Ministro de Salud Pública, está muy rabioso. Y no me gustó lo de ayer, porque está el culpo en el Laboratorio Nacional. Sí. A los empleados del Laboratorio Nacional de ser los responsables del caos. No que esos son los responsables del caos. No hay lo que hay, es desesperación. Y ayer, me monitoreé, me puse a monitorear algunos noticiarios de mediodía. Y me sorprendí. Cuando una señora dice, mira, yo di positivo. Y hace así. Voy a coger el diario del libro, un ejemplo. Mira, se enseña. Mira, yo di positivo. Pues yo me hice la prueba hace como 20 días. Y ahora que me dan los resultados, tengo dos semanas viniendo. Y yo he hablado con todo el mundo en mi casa. Y yo voy al colmado. Y yo he ido al supermercado. Ah, pues entonces yo contagié a todo el mundo. Oigan. Sin querer. Pero lo lindo no es eso. Ella se hizo la prueba hace 20 días. Y ahora que se le entregan. ¿Ustedes me están entendiendo? Y ella hizo contacto con todo el mundo. Y ella, bueno, ahora tengo yo que traer a mi familia para que hagan la prueba. Y miren aquí. Miren el caos. Pero lo peor no es eso. Lo preocupante es que ella da positivo. Le dan un papel y la mandan para su casa. ¿Dónde te me están entendiendo? Sí. No es, usted dio positivo. Más un protocolo, por favor. Pase por aquí, este pasillito. Vamos a orientarla. Siéntese ahí. Siéntese ahí. Como la gente que da positivo al SIDA. O la tuberculosis. Que lo jalan por un lado. Si usted se va a hacer por el SIDA y no se le entregan. Dice, pase por tal oficina. Preocúpese. Es verdad. No te rías. No te rías. El director del CONAVICIDA, ¿cómo se llama? El doctor Terrero. Yo creo que ha habido Terrero. No recuerdo. Dice, estoy hablando con él en entrevistar. ¿Dónde hay gente que da positivo al SIDA? Dice, no, un protocolo. El que da positivo al SIDA, toma un profesional, toma el examen, los resultados, lo sientan y lo orientan. Mire usted, usted no se sana, usted puede sobrevivir con esta enfermedad, con los retrovirales, le enseña hasta cómo debe alimentarse, si usted va a tener relaciones, cómo tener relaciones sexuales. Todo eso lo orientan. Aquí una gente da positivo al COVID, le dan un papel, le manden, váyase. Cuídese que usted no viaja. Por favor, no se muera. Defiéndase como tú puedas. Como tú puedas, nadie da seguimiento. Esa señora da positivo y yo me engano cuando esa señora dice, hace 20 días me hice la prueba. Tengo dos semanas viniendo para buscar los resultados. Ya yo, mi familia, con mi marido, mis hijos, dime, ¿qué vos salvos hay yo en mi casa? No, pero lo penoso no es solo eso. Lo duro y lo difícil es que ese es un caso de los muchos casos y situaciones de ese mismo tipo que se han dado ahí en el Laboratorio Nacional, doctor. Recordamos que el Laboratorio Nacional se convirtió en uno de los principales focos de contagio de COVID-19 a raíz de esta misma situación de que decenas de personas que se sentían con síntomas acudían allí a realizarse la prueba. Y esto era lo que detonaba porque no vamos a hacernos los de la vista gorda ni nos vamos a tapar los ojos para decir que esa es la única persona que el resultado le llegó tardío. de la confirmación de que sí tenía COVID-19. Usted le llega a un resultado 20 días después. ¿A cuántas personas, con cuántas personas usted no hace contacto durante 20 días? Pero venga, hermano, entonces. Es incalculable el nivel de contagio o el rango de contagio que esa señora pudo ocasionar. Te voy a poner un ejemplo. La señora que vino de Italia, que San Francisco, ¿te acuerdas? Que también estuvo por ahí. ¿Dónde fue el brote? En San Francisco. Pero esa señora vino, fue al colmado, socializaba. ¡Eh, bulla! ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Fue a la palma de Herrera también. Fue a los alcarrizos. También. Duró dos días los alcarrizos. Ella durmió en una casa los alcarrizos. Dos días. Que de hecho, después, en ese mismo sector donde ella estuvo, hubo un brote. Entonces, ustedes me han entendido por dónde que esté el asunto. Ministro de Salud Pública. Porque, por cierto, ayer se reunió con Lara. Ya, yo y yo hemos reunido. Sí, sí. Muy bien. Ya, doctor Fransoto está listo. Me avisa, Lisandro. Porque él también habla, doctor Fransoto, una cifra importante sobre que la gran mayoría de nuevos casos son jóvenes. Y que muchos fallecimientos, de los fallecimientos, hay jóvenes que la gran mayoría fuman juca. Y dice, si usted fuma juca, déjela juca por dos o tres meses. Porque si usted fuma juca y le da el COVID, se va a morir. Y, ¿verdad? Pero que de por sí... ¡Fuma juca y le dio COVID! Listo. Entonces, esas situaciones... Ah, vamos a escuchar a los dos Fransoto. El hospital Nácer Universitario es un hospital tradicional de una alta demanda de la población nacional. Como es natural, tiene las mismas condiciones que siempre ha tenido. Con mucha demanda, pero siempre tratamos de dar las respuestas que están apartadas. En este momento, el hospital, hasta este momento, está dando a todas capacidades. Están a todas capacidades. Pero tenemos buenos resultados. Porque ya van cuatrocientíficos de personas que hemos departado salas y salvas para su casa. Personas que han estado hasta dos meses cuidados intensivos. Y ya están en su casa. De modo que vamos a seguir dando todos los servicios que la población nos permita, porque hay un programa de un componente de responsabilidad compartida de la población y el equipo médico. Si la población entiende que tienen que escuchar las orientaciones de las autoridades de salud, entonces es difícil que el sistema de salud de respuesta a la irresponsabilidad de la población. Porque tenemos que decir que hay mucha irresponsabilidad en el sentido de que la gente anda... Mira, por ejemplo, que el día de hoy me acaban de informar. Yo soy un tachito de 27 años, fumador de juzga. Y yo le hago un llamado a los fumadores de juzga. Que le voy a pedirle, por favor, que haga un receso de tres meses, por favor. Por favor, durante estos tres meses no fumen nunca. Yo le estoy pidiendo un favor. Le voy a... Como una credencia, como ustedes lo vean, no fumen nunca durante tres meses. A ver si ustedes... Porque ustedes hacen falta en la sociedad. Son todos los... Y entonces son los principales afectados en estos momentos. Las estadísticas que el Ministro de Salud publica, dice que la mayoría de los infectados ahora está en un rango de la juventud. Entonces, queremos llamar a la juventud, por favor, que nos permita a los médicos trabajar un poco más mejorado. Se nos van a cansar los médicos. Se nos van a cansar. Porque ya vamos cinco meses con una situación difícil, con mucho trabajo, con mucha dificultad en la situación. Además, el costo que representa, señores, al Estado Dominicano. Cada vez que un médico se viste, al Estado Dominicano, ese vestimenta le cuesta casi dos mil pesos. Y no es fácil, no es sustentable en el tiempo el sistema de salud. Es insostenible. Por eso yo digo que hay una responsabilidad principal en la población. Porque no quieren quedarte en su casa. Quédate en casa. Quédate en casa, por favor. Doctor, el hospital, ¿cuántas camas tiene ahora mismo y cuántas camas tiene disponibles ahora mismo? ¿Cuántas camas cuenta y cuántas tiene? ¿Cuántas camas está en el hospital? ¿Cuántas camas tiene? ¿Qué es el problema este? Es un problema de que se va uno, entra otro, se va uno. Hay un... Hay un... Todos los días se va uno, no hay camas perotistas. Pero sí tenemos... Se estamos dando atención. Ahí están las declaraciones. La realidad. La realidad. Totalmente cierto. Totalmente cierto. ¿Qué dicen? Se va uno, entra otro. Que no hay camas... No, se va uno, entra otro. Es que esa, la baja de que, por ejemplo, un hospital que se encuentre con una ocupación de un 95, 98%, eso no va a bajar de ahí. No. Porque es que se va uno y llega otro. Y hay que atenderlo. No. Y el llamado, atención los jóvenes. 400 personas han salido curadas del COVID de ahí, de los hospitales. 400 gente. Y todavía está full. Y ellos lo dicen, que están fajados. Pero estoy diciendo, estamos cansados ya. Fajados que están. Día y noche, día y noche, día y noche. Y caso nuevo, caso nuevo, caso nuevo. Muy, mire, muy buena la recomendación que hace el doctor a los jóvenes con esta situación. De fumar juca lo va a llevar el diablo. No, deje de fumar juca. Deje de fumar juca. De fumar juca. De fumar juca. Literal. No, la gente lo está cogiendo relajo. Cuando un muchacho cae con COVID y tiene una condición pulmonar seria, es poco lo que le queda. Sí. Es poco lo que le queda. Así que, por favor, lo que él dijo es cierto. Dejen de fumar juca. Suéltela por unos meses. No es que no. Esto lo suelta a un hombre. Sabe qué va a pasar. Si en diciembre aquí hay una vacuna. Entonces, si juega su juca, que después va a morir con alguna, cualquier gripecita de un momento, usted va a morir. Que fuma juca y le da una gripecita aguda o un poquito de neumonía y se deja, ya, oigan bien. Entonces, déjenla por un tiempo, como él dice, y después de la retoma. Pero por ahora, como hay COVID, usted se aleja de eso. Es momento de irnos a una pausa, pero tras el retorno tenemos más informaciones aquí en Noticias CTV y mucho más. Usted no le cambie, que el contenido de Noticias CTV aún es muy amplio. Noticias CTV. Noticias CTV. Así también, deben mantener la distancia de dos metros entre personas. Para esto, se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas, asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración. Mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales, sistemas de sonido. Hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores. Disponemos del personal necesario, médicos, paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas. El aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización, tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados. Se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación. Y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal. Coordinamos con las aerolíneas, los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio. En los mostradores se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. En el Aeropuerto Internacional del Cibao estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad. En el Aeropuerto Internacional del Cibao ¡Por fin! ¿Y dónde tú estabas? ¿Tenemos una hora esperando este mano? ¿Y qué? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Viene Multiplay de Wynn! ¡Baraja el aburrimiento, compadre! Pero vean acá, ¿tento sé yo? Disfruta de Internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Wynn Telecom. Wynn Telecom, comparte sin límites. Lo vamos a lograr porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana. Un país que canta, que exporta sonrisas y jonrones, donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr, porque somos el mejor equipo para llegar a la meta aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca en nosotros, unidos como la gran familia que somos, en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso, marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. Y seguimos con más del contenido de aquí. Y veis mucho más. Se ve, no continúe. Ahora, con más del contenido que hemos preparado para ustedes en este día, viernes 24 de julio. Ya no se habla de que es bien ni el cuerpo los sábados, ni la salsa del viernes, ya la gente no habla de eso, ni de la frecosa. Y menos ahora, ¿cómo está el COVID que asopló? Por ahí alguien de Gonzalo, la tormenta Gonzalo. Se debilitó Gonzalo ya, estaría haciendo presencia en el país, en territorio nacional, el lunes. La gente del diablo. No, no, no. Las redes sociales están. No, no, no. Sobre ese tormento. Se puede fallar. Mira, la persona que se equivoca y hay una cámara que lo coge, mira. No, tú recuerdas la señora de, que fue grabada, es una señora de un país centroamericano. No recuerdo el país exactamente. La que decía, no recuerdo que se hizo viral a nivel mundial, la señora centroamericana. No recuerdo cuál era la frase. O sea, más o menos el que consentía. Pero ella decía algo como una frase que, una frase peculiar era que la pronunció mal. Y esa señora tuvo que salir a los medios, abrir los brazos, ya déjenme tranquila, no puedo ir al súper, no puedo ir al parque, no puedo ir a ningún lado. La torre está Gonzalo, le han hecho memes, no tienen madre. Y aquí hay caricaturistas de periódicos que son peores. Sí. Que le han hecho que son peores. Son peores. Son malos. ¿Quién? No, así no. Son malos. Pobre Gonzalo, que anda caminando en el mirador, votando el estrés un poco. Por cierto, convocaron el comité político para el lunes 5 del mes, de ahora, el primer lunes de agosto, creo que el lunes 5. No sé para qué, por lo convocar. Suipity. Entonces, Gonzalo, Dios mediante, yo creo que ya el lunes pasa por el mar Caribe, el pronóstico que hay de la tormenta Gonzalo, ya se debilitó, yo creo que ahora depresión, creo que una depresión, creo que está en depresión, voy a buscar los datos concretos. Gracias a Dios. Yo creo que el pronóstico es que Gonzalo... La tormenta. La tormenta Gonzalo. Yo quería ponerle la tormenta del penco. No, la tormenta del penco. Son malos. No, no representa peligro para la República Dominicana. Ahora, lo que uno espera es que traiga muchas lluvias. Yo en lo personal, yo espero que suba un chin más, llegue, nos toque, pero que toque ese sur profundo. Con muchas lluvias, muchas lluvias, hace falta. Ese sur hace falta muchas lluvias. Sí, sí, sí. No está lloviendo. Hay una sequía aguda, mayormente en el sur. Porque en el Cibao, gracias a Dios, todavía caen sus lluvias. Pero para allá, para el sur hace falta muchas lluvias. Uno espera que sea así. Como esta vaguada que pasó, unida con una depresión tropical, provocó muchas lluvias. Pero no tantas, como uno esperaba. Esperaba que lloviera más. No llovió más, pero hasta ahora, gracias a Dios, Gonzalo no representa peligro para la República Dominicana. Yo espero en Dios que suba un poco más, nos toque, pero sea con lluvias, que sea una depresión tropical ya. Así mismo. Siguiendo con más informaciones, en el día de ayer, el presidente electo Luis Abinader ha continuado dando a conocer los nombramientos a través de las redes sociales. Y esta vez, el presidente Abinader estuvo designando a diferentes ministros y encargados y viceministros, perdón, que estarán al frente de diversas instituciones. Entre ellos, fue nombrado como ministro de Interior y Policía. Fue nombrada la joven, bueno, Darío Castillo Lugo. Ahí tenemos a Kimberly Taveras. El ministro de la Juventud. Exacto. Y a Chubasque, mi hermano Chubasque. Chubasque. Tú no sabes que a mí me llaman mucha gente anoche. Yo me sorprendí cuando salió el nombre de Chubasque. Tu hermano es Chubasque. ¿Cómo vas? Porque Chubasque tiene una amistad. Ah, bueno, Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública. Exacto. ¿Quién da? ¿No es que a mejor que esté en eso? La aventura que es mejor que a Administración Pública. Bueno, ahí entra Chubasque. Y la señora Mercedes Pérez. ¿Quién? Ella viceministra, yo creo que. Sí. Tú sabes qué, Chubasque, una amistad, tenía una amistad muy, hace muchos años. Y ayer te digo, yo me sorprendí de gente que me llamaron, que me están llamando. Y digo, fulano, fulano, tú llamándome. ¡Felicidades! Y digo yo, ay, gracias, no sé, yo no cumplo años. Y me sacó la loto. Ay, el padre. Tu hermano Chubasque lo nombran. Y digo, sí. Llámalo, digo, ¿cómo que lo llaman? ¿Y para qué lo voy a llamar? Yo lo veo, gracias a Dios, me distingue con su amistad. Siempre me saluda con mucho cariño. Para entrevistarlo nunca me ha dicho que no, al contrario, siempre. Lo conozco el año 2008, por ahí. Y lo defendí con eso de Obrecht porque era una injusticia. Sí. Un asunto, digo, que vendí una vaca, un asunto. Algo todo legalizado. Un milloncito de pesos. Todo legalizado. Con los papeles. Metían hasta la mujer ley sin necesidad. Porque vendió dos, tres vaquitas ahí. Y ahí en Rondón, Rondón es un productor de queso. Quizás todo el mundo sabe que tiene fábrica de queso en Rondón. Y ahí estaba todo documentado. Legalizado y todo eso. No es que hubo un milloncito de pesos. Está hablando de 90 millones de dólares. 92 millones de dólares. Sin contar la sobrevaluación. Y digo, por un millón de pesos. Pero nada, el tiempo pone las cosas en su lugar. Y lo puso en su lugar. Y lo defendimos porque echó un hombre serio. Para eso, por el Senado, nadie lo puede señalar. Y ahí duro María Tina Sánchez respetando a esa provincia. Que él va allá y se siente en el parque. De los pocos representantes comunitarios que pueden sentarse en un parque, él hacía eso. Sentaba ahí todo el mundo y iba allá saludable. Le decía, ¿y tú veas cómo le dicen a Chú? Allá en Náhuatl. Senador. Senador. No está claro. Entonces, en su momento sí lo defendió. Felicidades a Chú Vasco por su designación. Tenemos fe y esperanza de que va a ser un excelente trabajo. Porque no tenemos ministros de interior y policía. No tenemos. Yo no he visto el primer plan que ha presentado Monchi Fadul para reducir la delincuencia. ¿Tú lo ha visto? Monchi Fadul estaba en campaña y todo eso. Es más, el último plan que se vio aquí, que formó parte, o que interior y policía, un plan como que se dio a conocer fue el plan Barrio Seguro. Y eso se cayó hace muchísimos años. ¿Tú recuerdas ese plan Barrio Seguro? Y eso se cayó hace muchísimos años. Después de ahí, interior y policía no ha hecho nada. Nada para el país. Y la inseguridad arropando el país. Hay muchísimos videos por ahí de gente robando. A la luz del día, mi hermano. Nada más cuando tú ves que a dos me lo atracan, cuando están sayonando con frito y salami. Comiendo frito y salami. Pasan los oportunistas. Ay, míralo aquí a los dos. Ven, párense ahí. Pétame eso. Llevan el motor de la chepa. ¿Con qué seguimos? Mira, en el día de ayer, el nuevo ministro, el futuro ministro de Obras Públicas, estuvo dando declaraciones acerca de la situación, lo que estará sucediendo con lo que son los empleados de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, luego de que esta institución deje de funcionar. Pasemos a escuchar ahí al futuro ministro de Obras Públicas, hablando de este caso. Saludadas, porque todas las situaciones que había habido alrededor de esa instancia, su disolución no significa que la empleomanía, los empleados que estén, que justifiquen su presencia, serán reubicados en otras instancias, igual también que los trabajos que allí se están desarrollando, y será también una transición, o sea, no es un asunto que de... Esto deberá de tener una transición y un traspaso de esa instancia a distintos órganos del Poder Central, del Gobierno Central, que desarrollan actividades que le correspondían a otras instancias. Esto funcionaba ni siquiera por ley, sino por un decreto, por razones históricas conocidas de distintas naturalezas, y que no voy a entrar en mayores detalles. Pero una de las cosas que garantiza este gobierno es la continuidad del Estado. Esa palabra es muy buena, continuidad del Estado, porque en el día de ayer el CODIA, el Consejo... el CODIA es... CODIA y el CEA. Ajá. No, el presidente del CODIA, el Gremio de Ingenieros y Arquitectos de Ingenieros, profesores, dijo de que se le debe a muchos ingenieros, de ya miembros del CODIA, más de 1.200 millones de... o sea, la OISO le debe a ellos. En obras. Entonces está preocupado y se paga... ¿Cuál? Que otra de las instituciones que también pasarán a fusionarse será el CEA. Sí, el CEA muy bien, porque... Sí. ¿Qué es lo que se llama en los terrenos? Saludo a la gente... los tres brazos que vendieron con tu y gente... Los tres brazos... ¡Mire, te voy a vender ese barrio! Eso es algo... ¿Y qué? Eso es algo como que... Yo me río... Eso debería de... Eso no va a pasar aquí... Mire, eso no debería de aparecer en un programa de noticias. Eso debería aparecer en... en programas como que usted no lo crea. No, lo antes... Lo nunca ha visto. Oye, record Guinness. Sí. Record Guinness en el mundo. Nunca antes se ha vendido un barrio con la gente adentro. Miren, eso lo vamos a vender. Y lo lindo era que le dice a la gente, mira, esa casa es mi... Y te están... ¿Cómo va a ser? Paguen que eso es nosotros. Vamos a desalojar. Oye... Eso es algo que... Increíble. Eso pasó en este país. Y por eso es bueno, porque así se detiene la venta en muchos terrenos. Porque aquí todo el que tiene un poder, tiene algún acceso... ¿Alguna institución o algún funcionario o senador... O los mismos militares se adueñan de los terrenos? Como el caso del coronel y el general que... En días pasados se estaban disputando en los terrenos. Era por esa misma situación. Hubo pistola en mano y de todo. Porque lo mismo guardia... Ah, no, vamos a coger... ¿De quién es eso? Eso es de una doña. Ella vive... Ah, vamos a cogerlo. Sí. Ah, eso es de don Pedro. Don Pedro vive aquí. Pero ese modo dijo a los hijos... Ah, no, cogerlo. Es así. Es así. Atento a... A bragueta, como dicen por ahí. Y los cercan y los cogen. Entonces, eso que dice el presidente electo Luis Abinadero es muy bueno. Porque así trae paz. En lo personalmente trae paz. Porque ya van a dejar de robarse aquí mucha gente. Muchos funcionarios, senadores, diputados. Claro. Gobernadores. Todo el de un poco de influencia, de poder. Se roban los terrenos. Esa es la realidad. Y en el... Si aquí se hace una historia, la gran mayoría, a mucha gente. Especialmente de uniformes. De sus propiedades, de donde la obtuvieron, y los títulos. Se quita mucha tierra. Él se ha caracterizado, ha tenido muchos casos de corrupción en sus diferentes direcciones y de sus diferentes gestiones. No necesariamente con lo que tiene que ver con aspecto de dinero, pero sí con terrenos. Y terrenos, muchísimos metros cuadrados, eso es igual a muchísimo dinero. Entonces, en muchos casos es bueno. Yo veo como positiva esta medida que están implementando las nuevas autoridades que estarán tomando posesión el 16 de agosto. De tratar, Helio, de fusionar estas instituciones. Porque, ojo con esto, las instituciones no van a desaparecer. Si no por la multiplicidad de funciones o de igualdad de funciones con otras instituciones, lo mejor es fusionarla. Y con eso, las autoridades, Helio, se están curando en salud. Porque así tú te evitas un caso. Ojo con eso. Eso no es decir que no, esta institución se parece a aquella. No. Ojo con eso. Ojo con eso. Se quitan y se funcionan. Entonces ya para que den una sola. Pero que tú con eso, ellos lo que están evitando, un caso de corrupción. Pero claro que sí. Que tú eres bueno. Nuevos casos. Tú eres bueno, pero me llevas a mí para tu gobierno. Pero yo soy un mañoso. Te hago un lío ahí. Tú tienes la razón. Te hago un lío ahí. Muy bien, Luis. Así, además, aquí hay muchas instituciones que deben desaparecer porque tienen duplicidad de funciones. Y eso no debe ser. Eso tú lo que haces con su empleado, los rubikis, lo que no se puede ser de la equidad, lamentablemente, que se llevan a sus prestaciones. Esa es la realidad. Es la realidad. Porque tú no puedes seguir, o sea, no se podía seguir manteniendo el sistema que estaba antes o el que está actual. Porque hay un gasto excesivo, un gasto público muy excesivo de nómina y todo. Y tú te das cuenta y dices, pero ¿cómo es posible? Un ejemplo, la Liga, que maneja mil millones de pesos. O sea, la Liga, ¿para qué? Para orientar los ayuntamientos. Los cuartos de los ayuntamientos y punto. Porque tú te vas, un ejemplo, a la misma lotería, que eso no funciona y maneja millones de pesos. Tú te vas a Inésper, Inésper maneja 100 millones de pesos mensuales. Eso no puede ser. ¿Y qué hace Inésper? Nada. Entonces, a eso es que yo me refiero. Pero, ya, tú aquí tienes, pre, hay un asunto también, o sea, cosas que hay de agricultura, que no funciona en nada. Tú lo unifiquen, no solo, y de que funcione de verdad. Mira, Elio, en relación a lo que sigue de la transición de gobierno y traspaso de mando, en el día de ayer también el nuevo ministro, recién designado ministro de turismo, David Collado, se estuvo reuniendo con el aún ministro de esa cartera, Francisco Javier, para hablar de cómo está la condición del Ministerio del Turismo, el plan que se va a llevar a cabo para sacar ese sector adelante a raíz de esta situación que ha ocasionado la pandemia del COVID-19. Y Collado realizó su visita ayer, vamos a ver qué dijo. Voy a invitar al ministro Francisco Javier, una visita ya para iniciar el tema de la transición. Podría ya al final poder darles las declaraciones, pero básicamente iniciamos en la mañana de hoy la transición del Ministerio del Turismo. Como todos ustedes saben, el turismo en la República Dominicana representa un 15% del Producto Interno Bruto, emplea a más de 250.000 personas de manera directa, y en estos momentos se encuentra en una situación crítica por el tema del coronavirus. Estamos trabajando en paralelo con los diferentes gremios. Ayer estuvimos en una reunión con el presidente electo, Luis Abinader, donde acordamos darle prioridad a este tema del turismo, en los polos turísticos, con un plan de implementación sanitaria que pueda garantizar que las zonas tengan las condiciones necesarias para que este sector pueda programar su agenda de aquí a diciembre. ¿Puedo? Bien, cuadrando. Bien, bien. Ese formalismo está muy bien, esa transición en paz. Me dicen que sigue los problemas entre policías. Ay, sí, no, pongo una foto ahí. En el día de ayer, es penoso. Un raso de la Policía Nacional, apellido Batista Cuevas, Ángel Loreidis, raso, mató de un disparo que era tío de él, como tío, algo así, mató de un disparo, Batista Batista, al mayor de la Policía Nacional también. En hecho, las teorías que hay, las versiones de que un ha hecho sentimental, supuestamente, el mayor salía con la fémina del raso, no sé. Ponemos la mala foto porque hay imágenes muy crudas de eso, de ese asesinato. Después que el raso lo mata a él, el raso mata al mayor, con un disparo en la cabeza, el raso después se suicida. Un techo lamentable, penoso, que eso no, yo no entiendo. También pasó con una persona, con un raso también de la Policía, que lo fueron a buscar detenido, por una denuncia de agresión a su pareja, ahí en Los Mamey, yo creo que fue en Los Mamey, en Los Mamey llenó, ¿cómo se llama ese sector que está debajo del puente del 17? Eso es Gualey. En Gualey, y él se atrincheró un callejón y jaló un arma de fuego, y dijo, no, echen para allá, no, que le están explicando. Con una fría en la mano. Sí, no, mire, don, lo que pasa en la denuncia, así, no, 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 y manipuló el arma de fuego. Por favor, bajen un poco la violencia. La violencia agudiza los problemas, no los resuelven. Oigan bien, la violencia agudiza los problemas, no los resuelven. Si a usted lo chocan, usted saca, que no, un arma de fuego y mata al otro, se jodió, se fuñó, lo agredió, ya no va a resolver. Ahora sí es verdad que tenemos problemas, cambio, dialogando, vamos al seguro, vamos a aquello. También en ese caso, sí, él está con ella, vamos hablando todos los tres, nos sentamos los tres. ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién ella quiere? ¿A fulano? Pues ya, vete con fulano. Pero mira ahora. Ahora, ahora, ni está ninguno de los dos policías, pero está ella. Están los dos muertos, oigan lo triste del caso. Están los dos muertos, ¿no, verdad? Lo entierran, ella le va a hacer luto, posiblemente dos o tres meses, va a seguir ya. Ya están muertos ellos dos. Usted como hombre aprenda, no aprenda, la violencia no resuelve nada. Y la mujer lo que diga con usted, déjela, puede ser porque usted esté preso, o muerto. Y usted la matalla es peor, porque a mí se dice canalla, que es tus hijos y tu familia te va a ver con un cobarde, para toda la vida. Y tú, aunque tú estés muerto, te olvida, te van a ver con un cobarde. Y tú vas a llevar enemigo a dos familias sin necesidad. Suelte a esa mujer, si esa mujer no lo quiere. Y viceversa, si esa mujer no lo quiere usted, suéltelo y evítese un problema, porque será peor después. Por cierto, en el día de ayer, el círculo de periodistas que cubren las fuentes militares, antes que nada, ponme las imágenes del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, que activó el Comité de Emergencia Municipal de Santo Domingo Oeste, con el objetivo de evitar, o sea que hay anuncios, estamos en temporada ciclónica, donde estuvieron los bomberos, la Defensa Civil, Cruz Roja, los representantes de la parte médica del municipio de Santo Domingo Oeste, que están Marcinobeles, Telengombe y otras clínicas, y clínicas también estuvieron presentes, para activar, donde fue activado el Comité de Emergencia, donde hay un protocolo a seguir, de si una tormenta va a tocar el municipio, pero aparte de eso, también están organizando, ver cómo hacen un operativo para detener la propagación del COVID-19 en Santo Domingo Oeste, y cómo van a detener también, de que no siga propagándose este virus, y cuál sería el protocolo a seguir, es una reunión muy importante, eso fue realizado en el día de ayer, ¿no la tenemos señor director? Está muy feo para la foto, está bien, entonces, eso fue en el día de ayer, ese comité, no, esa otra, esa es la que vamos a mencionar ahora, después de la foto de los rasos, está ahí un video, pero está bien, entonces, esa actividad fue en el día de ayer, fue una actividad organizativa e informativa, y ya hay, prácticamente dejaron todo delineado del protocolo a seguir, si viene una tormenta tropical, y lo del COVID, van a montar, aparece un operativo municipal, para intervenir diferentes sectores, para llevar pruebas, no diga que no es como fumigando, no, se prueba casa por casa, que eso está muy bien, bien por Andújar, muy buena la iniciativa de eso, ahora sí, ponga la foto que usted tenía ahí, señor director, eso fue, eso fue parte del ciclo de periodistas de Cómo es las Fuentes Militares, donde en el día de ayer se entregó un reconocimiento al director de la Policía Nacional, de Andrés Bautista Almonte, él tuvo unas palabras y otras fotos, ponga la foto, porque no hay tiempo para poner lo que él dijo, él reconoció lo que le dije ahí, el COVID, también reconoció que tienen un reto por delante, de tratar de que en esta transición no haya lo menos hechos de violencia posible, él va con el presidente de todas las inauguraciones que está haciendo el presidente Anilo Medina, esa es la única foto que tenemos, señor director, y aparte de eso también informó, de que están evitando, de que el ciudadano en horas de la noche, salga en el toque de queda, que están trabajando conjunto con la, ah, pero espérate, esa no iba, pero está bien, ya no, no, pues la dale para atrás, ya la pusiste, ¿qué es? Dale para atrás la foto, dale, dale para atrás, no, los dos jefes, señor director, los dos grandes, esos dos grandes jefes, ya que lo puso, verdad que sí, gracias por la foto, ¿sabes? Entonces, ¿sabes qué? son un primo, casi mente, porque el papá de, el papá del Nealdrín, que ya falleció, es hermano de mi abuelo, yo no sabía el dato, son de jacagua, tú puedes decir, como dicen por ahí, tú puedes la galleta, por lo menos, cuando está echando la paloma, por lo menos, yo subo la foto, para que usted vea que el mundo es chiquito, mi familia, que son de jacagua, los montes, yo fui a un descuido paternal, y me dice mi tío Genaro, y tío Roberto, oh, está con tu primo, digo yo, como mi primo, pero el papá del Nealdrín, es hermano de tu abuelo, y yo, que si hermano, ella es a caguagua, lo que pasa es que cuando él nació, fue trasladado pequeño para el capital, lo digo yo, pero te quedan aproximadamente, como 20 días, yo lo digo, fatales, lo dicen ahora, como 20 días, mire, tenemos una denuncia ahí, que no podemos dejar pasar, no podemos dejar de presentar, sin, y luego de que nos vayamos, y es la denuncia que hacen, los miembros de la, de la fundación Riojaya, cerca de unos trabajos, que se están realizando, ahí cerca de, de esta fuente, de este recurso natural, de este afluente, escuchemos rápidamente, ahí señor director, lo que tuvieron, lo que estuvieron denunciando, estos miembros, podemos observar, la intervención que se está haciendo, en este terreno, y el impacto negativo, que esto, está teniendo, y va a tener, para el Riojaya, lo que se está haciendo aquí, es, un relleno, de un terreno, que se le quiere cambiar el uso, un terreno, que tiene una vocación, meramente ecológica, se quiere convertir, en un terreno, para uso urbanístico, y en ese sentido, pues nosotros, como institución, como fundación Riojaya, estamos denunciando, esta acción, y estamos, haciendo llamados, a las autoridades, a fin de que tomen en cuenta, esta situación, que se está presentando, con el río, porque lo que podemos ver, a nuestra espalda, es que, la movilidad de terreno, que se está haciendo aquí, está lacerando, los recursos naturales, del entorno del río, está cambiando, el ecosistema, está impactando, de manera negativa, un hábitat, que tenemos aquí, ya podemos darnos cuenta, que el área, la porción boscosa, la porción de la, de la flora, desapareció, ahí mi madre, es un crimen, es un crimen medioambiental, claro, atención, las nuevas autoridades, y las autoridades actuales, de medioambiente, ojo con eso, Dios mío, eso es en San Francisco, de Macorís, y quiénes son los que, oye, cambiar también, en causa del río, y todo, y relleno, está hablando de relleno, para mí, eso es para meter río, por un no terreno, fácilmente, eso es para algún plan, de construcción de vivienda, departamento, para que esa vista quede, ojo con eso, las autoridades, Don Elio Valdés, hay tiempo para más, ah, ya se acabó, ya se acabó, se acabó lo que se daba, como dice un amigo mío, no, mañana, mañana es sábado, Don Elio Valdés, será el próximo lunes, cuando nos reencontremos aquí, en Noticias CTV, y mucho más, Elio Valdés, Martín Severino, y todo el equipo de CTV, este maldito COVID, ya ha quitado a uno la paz, les agradezco, que hayas estado con nosotros, antes de COVID, quién se equivocaba, de sábado para el lunes, nadie, antes de COVID, no, quién se equivocaba, de sábado para el lunes, nadie, de que no vemos mañana, no, COVID, malo, COVID, COVID, no vemos, quién se equivocaba, no vemos, 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 no vemos,